¡Ahí está la geisha! ¡Ahí está la geisha! ¡Está la geisha! ¡Wow! ¡Está la geisha ahí! ¡Qué hermosa! Esto es con el skin este de... Ok, está tapeado arriba, ¿no? ¡Oh! ¡Está tapeado arriba! No se puede subir, ¿qué rayos? O sea... ¿Por dos bugs? En la azotea hay alguien, ¿no? Como que si quisiese estar a punto de tirarse, ¿no? No sé, es medio extraño. Es un easter egg también bastante interesante, curioso. ¿Qué pensabas? ¿Tienes miedo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué? ¿No es algo diferente? ¡Tienes un easter egg! ¡Ah! 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 Muy bien chicos, bienvenidos a mi canal una vez más. Aquí Dema y el día de hoy estamos en la versión de Identity 5 chino. Y es que en la versión china solamente está disponible lo que es el nuevo mapa. Pero en lo que es las partidas customizables. No está disponible en la versión global, por si alguno se lo pensaba. No está disponible solamente en lo que son las partidas customizables de la versión china, ¿ok? Así que este, vamos a estar viendo lo que es el mapa de Fucktown, chicos. Vamos a estar viendo qué tal. He encontrado algunas curiosidades por ahí mientras estaba yendo. Y pues eso, este, lo vamos a ver el día de hoy, chicos. Va a ser un video bastante largo. No lo voy a editar, sinceramente. No creo que lo vaya a editar este video porque quiero verlo todo tranquilamente. Y como pueden darse cuenta, me llamo el Trompas. No sé por qué me puse ese nombre, pero bueno. ¡Cosas de hombres! Están diseñadas para llamar la atención de las hembras. Está funcionando. Sabrá Dios por qué me puse ese nombre al que ya ves que me creé esta cuenta, pero bueno. Y pues eso, chicos. Este, vamos a ver este. No, matilla. Obviamente en gráficos altos. No lo voy a ver en gráficos bajos. Como pueden ver, está en gráficos al máximo. Y vamos a cazar un superviviente, chicos. Eso sí, deben darse cuenta de que tengo bastante lag. En realidad, al ser la versión china, obviamente, que tengo bastante lag. Porque siempre es así. Los servidores están en China. No están aquí, este, en Europa o qué sé yo. Como los pornos generalmente donde jugamos. Están, este, en China y pues eso. Y como pueden darse cuenta, es bastante bonito. Creo que han agregado incluso palettes. Han agregado cosas en lugares donde antes no había. Que estaban muy vacías. Si es que no me equivoco. A lo mejor sí. Ok, vamos para allá. Y, este, apenas derribamos a alguien. Vamos, este, a buscar con más detenimiento. Mejor dicho, explorar. Ok, me acabo de golpear contra un muro. Vamos, este, a investigar con más detenimiento lo que son, este, los alrededores. Ok. Y algunas curiosidades, cosas que nos han visto, este. Tenemos alguien por aquí, creo. Si no me equivoco. Tenemos aquí el tranvía. Ok, tenemos aquí el tiff. Me atropella, me atropella, me atropella. Murió de la forma más macha posible. What the fuck. Ok, me llevo el stun, eh. Ok, es un stun larguísimo, eh. Es un stun larguísimo, qué rayos. Ok, me recuperé. Parece que han arreglado también lo que es el stun. Ok, pues este, no le doy el tiff. Genial. En serio, no le di y estaba pegadísimo, eh. Tengo que pegarle con el golpe largo, eh. En serio, con el golpe largo tampoco te di. Sabrás tú cómo no te da, amiguete. O sea, tengo que pegarme prácticamente hacia donde está él. En serio, qué, qué rayos. Ya me pasó este la primera vez que no le di, porque sinceramente este, incluso me pegaba. ¿Ve? Y no le doy, o sea, es rarísimo que no le doy. Eso es un buge, eso es un buge. En realidad, no creo que sea este. Ok, recién ahí le di. ¿Qué rayos? Justamente ahí le das, en serio. Hay que dejarlo derribado para que esté... Ok, recién. Hay que dejarlo derribado para que este sí nos dure bastante. Y luego los otros supervivientes, pues este... Los vamos derribando poco a poco. Porque los bots no se ayudan entre sí. Y pues chicos, vamos a empezar desde aquí. Vamos a estar viendo lo que es este lugar. Ok, aquí tenemos algo gigante. Es como un tapete en el medio, ¿no? No pensé que tenía un tapete en el medio, pero bueno. Está bastante interesante. Dios mío, el si es que el lag me dejó muy verde. Y no sé, me encanta bastante la ambientación. Está bastante bonita. Me encanta la iluminación de las casas. Estas frutos rojos que ven, que palpitan. Creo que está relacionado con la historia de Tommy, ¿no? De Ito Yunji. Y pues eso. Iría con el cohete, pero en realidad quiero verlo todo detenidamente. Quiero ver cada, este... Easter Egg, que esté por ahí. Creo que por ahí vi incluso, este... Un, este... Un farol. En donde salía la silueta de lo que es este Wichang. Por ahí lo he visto, me acuerdo. Lo he visto bastante bien. Seguramente en un rato lo encontremos. Creo que estamos justamente por ese lado, si no me equivoco. Aquí me pide que baja los gráficos. No. Me encanta el diseño de las casas, los árboles. En serio, esto de los árboles que palpitan, en serio, es interesante. Creo que justamente es este lugar, ¿eh? Sí, no me equivoco, es este lugar. O pueden darse cuenta, sí, palets. O sea, no es completamente un lugar cerrado donde te quedas vendido, ¿no? Porque por aquí sí puedes darle muchas vueltas a los... ¿What? ¿Qué es eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué rollos? Porque por este lugar es... Si es un lugar donde puedes, este... Puedes querer alcanzar un poco, más o menos. Este, puedes más o menos tratar de registrar lo que... Por ahí está la escotilla, ¿qué rollos? Ok, chicos. Primer punto para la escotilla, ¿eh? Tenemos aquí. El primer punto que hemos descubierto dónde puede salir la escotilla. Eso sí, este. Para que tú escapes por la escotilla en este mapa te debe causar la eternidad entera. O sea, what the fuck. Encontrar la escotilla en este mapa. Un odisea, ¿eh? Como superviviente. Ok, este edificio de aquí, ¿qué es? No es interesante, ¿verdad? Por allá que hay. En serio, este lugar tiene un montón de caminos. O sea, prácticamente te pierdes. Y muchos de esos caminos no tienen ni siquiera este... Máquinas en ellos. Pero sí tienen sillas. Eso sí, tienen palets. O sea, por este lugar es un buen lugar para que te haré. O sea, tiras el palet de aquí. Tienes al casal entretenido un rato. Destruí el palet. Te vas a este palet de aquí. Lo tiras. Tienes dando vueltas. Muy bien, te vas. Y ya está. O sea, no hay nada misterio. Está genial, chicos. Me encanta bastante este mapa, ¿eh? Estas son mis primeras impresiones. Aquí tenemos lo que es el cementerio. Como pueden darse cuenta aquí... Creo que por aquí, si no me equivoco, estaba la copia de Wuchang. Si no me acuerdo. Con el skin este de Ito Yunji. ¿Escuchan eso? ¿Escuchan eso? Son estos espíritus, creo. Son estos espíritus. Ajá, como ven. Salen espíritus. Ok, este. Vamos a ir a por el abogado. Porque en realidad... Me acaba de agarrar este... Aquí de camino. Y ya el Tiff está a punto de morirse desangrado. Así que este... Vamos a ir a por el abogado y ya está. Claro, si es que no me hace el quinto de mi vida. En serio. En serio, este. Si un superviviente se va por aquí mucho tiempo, está en lugar abierto. Está fuck it. O sea, literal. Literalmente fuck it. Pensé que sí iba a meter en el palete. Pensé que sí iba a meter en el palete. Ok, vamos a activar este... El cohete. Muy bien, caes. Gracias. Seis horas más este de tiempo. No sé, me encanta. O sea... Tenemos alguien más aquí. Estamos bien hasta el punto, eh. Ok, como no puedo girar muy bien, pues este... Me quedo ahí. Me quedo chocándome con las cosas. También hay una especie de casa aquí adentro. Si no mal recuerdo. What the fuck? Acabó de ver esto romperse. Creo que esto se acaba de romper, ¿verdad? Eh, qué raro. A ver. Se rompe, ¿verdad? Se rompe o se mueve. Eh, what? ¿Quién hizo eso? Ese es un sonido de... Tiene un montón de easter eggs. Y eso es lo que me encanta de este mapa. En serio, es genial, eh. Este lugar no sé en qué estará inspirado. Supongo que en alguna parte de las historias he citó Junji. O se mira yo. Acá hay un lugar para asaltar de este lugar. Por si quieres escapar del cazador. No sé. Viene bien, a decir verdad. Muy bien. Ahí viene este... El trampilla. Lo vamos a esquivar. Tenemos otra tienda, ¿no? Este lugar también está lleno de bugs. Hasta donde sea, está lleno de bugs. Por lo tanto, este... Los desarrolladores todavía no lo han implementado en lo que es las partidas normales. En la versión china. Hay que esperar todavía hasta finales de julio. Hasta inicios de julio. ¡Ahí está la geisha! ¡Ahí está la geisha! ¡Ahí está la geisha! ¡Guau! ¡Está la geisha ahí! ¡Qué hermosa! Esto es con skin este de jorobada, ¿no? O sea... ¡Guau! Bellísima, bellísima. Está genial, ¿eh? Un bonito easter egg, ¿eh? Esto no salía en los gameplays normales, ¿eh? O sea, ¿no? No salía. Y aquí que hay, no sé. Me gusta el agua, en serio. Este mapa es genial. Es gigantesco. Sí, pero es genial, o sea... Es mi favorito, a pesar de que no hay muchos lugares donde quittear. Creo que más o menos se le puede hacer la pila del cazador. Creo. Este es, este... Donde sale la geisha, ¿verdad? ¡Sorpresa! Hola, ¿qué hacen con su vida, amiguetes? Ok, aquí no sale la geisha. No me sale la geisha por aquí. Me parece muy raro que no salga la geisha por aquí. A lo mejor, este, tiene algo que ver con el tiempo. O sea, ha aparecido ahí al fondo, en la laguna. Y aquí ya no sale, o sea, medio raro, ¿eh? Ah, quiero ver si el gato, este, sin texturas está aquí. Ok, ya le han puesto texturas. Ahora sí le han puesto texturas al gatito. Qué tierno. Este es todo gordo, ¿eh? Finche gato gordo. O sea... WTF. Fácilmente te utilizan como pesas, este, de gimnasio, ¿eh? Estos callejones también se ven interesantes, ¿eh? Está bonito. Está muy bonito. Por uno de los lugares vi este, la sombra del Wuchan. De aquí lo vamos a buscar, ¿eh? Porque es un easter egg que no le he visto en ningún video de ningún chino. Sale... Me salió así de pura, este... De pura suerte. Pero antes que nada, quiero ver este lugar de acá. Ok, aquí está la silueta de la Geisha. Sí, aquí está la silueta. Qué bonita. Y esta es su pierna, ¿no? Mmm. Interesante, chicos. Excitante. ¡Exitante! No sé, está genial. O sea... Wow. Bonito easter egg. Muy bonito. Aquí tenemos incienso, ¿no? Que usa para... Tenemos una pintura. Un bonsai gigante, ¿no? Creo que es un bonsai, ¿no? Se le dice eso. Es este... Esa planta. ¿Qué más? Tenemos aquí la tienda de ramen. De Naruto. No hay nada. Sigue sin haber nada. Ok. Me han desmantelado lo que es este... Sí, aquí tenemos el tornado, ¿eh? Aquí tenemos el tornado, chicos. Vamos a meternos nuevo en el tornado. Vamos a derribar a alguien más y ya está. Creo que están por aquí, si no me equivoco. Sí, están por aquí. Te atrapé, my friend. Te atrapé, te atrapé, te atrapé. Ok, ya estás tú. Aquí tenemos el muñeco y el muñequito este, ¿no? Que se arrastra. Oh, qué bonito. Se ve genial. Se ve genial el muñequito. Aquí tenemos la estación. El tranvía. Y por este lugar no hay nada, ¿no? O sea... No, por aquí no hay nada. La otra puerta está en la china. Ok, la otra ha salido por la otra puerta. Qué miserable, ¿eh? Ha dejado a su compañero solo. Quiero meterme por el torbellino antes que nada. A ver si vamos, este... Con el cohete. Un poco más rápido. Uy, no puedo. Me atropella, me atropella, me atropella, me atropella. Uf. De milagro que no me he atropellado, ¿eh? De milagro. ¿Por aquí qué hay? Ok, por aquí hay un lugar para donde quitar. O sea, aquí le puedes dar, este... Vuelta hacia el cazador, ¿eh? Ok, esta es como la parte del Lakeside Village. La parte de arriba, ¿no? Donde está el barco este malogrado. Por ahí cerca, ¿no? Ok, amigo. Si se termina muriendo el abogado, pues, este... Iremos a por otra partida y ha estado justo. Ok. ¿Dónde está el torbellino? Que ya me perdí. ¿Dónde está el torbellino? Por aquí, ¿verdad? Ah, aquí está. Ok, me está gustando bastante. O sea, a pesar de que hay lugares abiertos, no es completamente un lugar abierto. O sea, hay palets, sí, hay palets que vas a tener que aprender a utilizarlo, sí, o sea, aquí eso. ¿Sabes quitear al cazador dándole vueltas en palets? O caes arriba, o sea. Aquí, en este mapa, vas a aprender a quitear de manera magistral. Esto nos va a llevar a la escuela, ¿verdad? Si no mal recuerdo. A ver, métete. Ok, nos metemos, chicos. Estamos en la escuela. Muy bien, estamos cerca de la parte de la entrada, ¿verdad? Quiero ver qué hay aquí. Amigo, esta es la salida. No tiene nada de especial, ¿verdad? No, no me deja avanzar tampoco. Esta es una cancha, ¿no? Esta es una cancha que utilizan este para hacer educación física. Tenemos aquí la entrada y tenemos aquí este, lo que es... La dungeon, ¿no? La dungeon, digo este, el sotanete. No creo que sea muy diferente al resto de sotanos, ¿verdad? No, es igualito. Es igualito los sotanos. Quiero ver también los easter eggs de los baños también, que es interesante. A ver si escuchamos algo. ¡Ey! Se ve la sirviente de la Dream Witch ahí. ¿Otra vez? Tiene una cara diferente, ¿se han dado cuenta? La cara es diferente. La cara es diferente, la cara es diferente. O sea, es de color rojo. No es este de color normal. No es ni siquiera la cara de la Dream Witch. La sirviente de la Dream Witch. Es una cara muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy fea. O sea, es bastante mórbida. Como diría este Dross. Muy mórbida, ¿eh? Vamos a ver si le metemos un cuetazo de surprise. Oh, oh. Dice 30 segundos. 30 segundos, ¿para qué? Ah, para que cambie la posición de la escotilla, ¿no? A ver. Es que la cara es diferente, ¿la han visto? No sé si ahorita voy a poner una... Ahí está, creo que se ha visto bien. O sea, se ha visto sobradísimo bien ahí, ¿eh? O sea, está bonito, está interesante. Y no hay nada adentro, ¿verdad? Al parecer no, ¿verdad? A ver. A ver si podemos, este, bugear un poco la cámara. Ok, aquí la vemos, chicos. Es, este, ni siquiera es un, es un, este, un... Un diseño en 3D, o sea, es un diseño en 2D nada más. Que funge la... La función de hacer este 3D. Wow, es interesante. Se va a morir el abogado ahorita mismo. Está a punto de morirse el abogado, ¿eh? Voy a tener que crear otra partida, ¿eh? Porque me ha quedado cortísimo, este... Viendo todos los easter eggs y toda la vaina, ¿eh? En los baños de chicos no pasan, obviamente. En los baños de chicos... Creo que las historias japonesas no están concentradas. Por eso siempre están concentradas en lo que son, este... Los baños de chicas. Vamos a ver si encontramos algún easter egg por aquí, en los cuadros. Ok, se termina un brindo el abogado, chicos. Este, vamos a por otra partidilla. Ok, chicos, ya estamos en la parte del colegio de nuevo. Y... Lo que me he dado cuenta también, este, que me acuerdo que vi en un video... Es que en la parte de arriba hay una persona. Creo que parece que es el robot de la mecánica, ¿no? Se dan cuenta en la parte de arriba, en la parte superior del colegio. En los OTA hay una... Hay alguien, ¿no? Como que si quisiese estar a punto de tirarse, ¿no? No sé, es medio extraño. Es un easter egg también bastante interesante, curioso. Y también tenemos una mano aquí pintada, ¿no? En la pared. Supongo que debe significar algo, ¿no? Manos manchadas de sangre. O de pintura. No lo sé. Pero esa persona que está arriba... O robot, qué sé yo. No sé. Es un easter egg bastante interesante. Bastante morbido, a decir la verdad. Bastante curioso. Vamos a meternos adentro. Si es que me puedo meter, obviamente, porque tengo bastante lag. Y nos quedamos aquí, ¿no? Sí, nos quedamos aquí. En la parte de... El salón de arte, ¿no? En la parte de atrás, hasta donde vi, también hay trucos para poner los portales hasta el sótano. Desde el último piso hasta aquí. Hay truquito para hacerlo. Ya quizá este, cuando el mapa salga ya en la versión global, lo esté haciendo. Dios mío, tremendo lag que me acabo de dar ahí. A ver si en alguno de los cuadros encontramos algún easter egg. No, ¿verdad? Parece que son la figura del AXE, boy. Y otras figuras más que no consigo este dilucidar muy bien, a decir verdad. ¿Este cuadro qué es? ¿De Joseph? Agarrando a alguien. Curioso. Que hay aquí ventiladores. Cosillas, ¿no? Cosillas tontas. Una textura mal cargada. Y nada más, poco más. Hay por aquí, chicos. En el primer piso. Ok, está tapeado arriba, ¿no? Oh, está tapeado arriba. No se puede subir, ¿qué rayos? O sea, por los bugs. No puedo alcanzar a leer esto con claridad. Pero o sea, está tapado. Está tapado literal. O sea, se podía subir en la versión beta. Y ahora no se puede subir. Ok, esa es la campana del colegio. No era la campana este de otro lugar. Era la campana del colegio. Ok, parece que nuestros intentos de subir hasta arriba han sido arruinados, chicos. Y pues eso, solamente al parecer se puede ver esta parte de aquí y ya está. No sé si realmente esos pisos se vayan a abrir de nuevo porque parece que, como que las desarrolladoras le han dicho, no, realmente no tiene ningún sentido abrir tantos pisos para que al final este nadie suba. O sea, no hay ninguna máquina, no hay nada. O sea que, no lo sé, quizás las desarrolladoras se desanimaran al final. Ok, al fondo no hay nada. Es simplemente un pasillo y ya está. A ver si aquí encontramos algún easter egg. ¿No, verdad? No. Ok, si no se puede subir arriba tampoco se pueden subir a los baños en donde se escuchaba el sonido de las... De una niña llorando, mejor dicho. Se escuchaba, se escuchaba. Un cuarto fijísimo. Ok, también puede saltar por aquí. Amigo, qué interesante. Puede saltar por aquí también. Ok, chicos, este, creo que ya hemos visto bastante por aquí. No se puede subir lastimosamente, pero bueno. Vamos a buscar este lo que es la sombra de Wuchungus. Que también lo hemos dejado por ahí hace rato. Que dije que quería ir y al final nunca fui. ¿Qué? Eh, what? ¿Cómo han caído el resto? Creo que les ha atropellado este al tranvía, eh. Creo que les ha atropellado el tranvía. What the fuck? ¿En serio están aquí? ¿En serio? Se pasaron de verga. Estúpidos bots. ¿Qué rayos? Pues, este. Ahí se quedan, amiguitos. Arrivederci. Me voy a buscar este. El lugar donde está el farol del Wuchungus. Que me acuerdo que lo había visto por aquí hace rato. Si mal no recuerdo. No, me choco, me choco. Dios mío. Ok, se murió el abogado, creo. Murió el Tiff. No me acuerdo. Por aquí veo a alguien, ¿no? Ah, no. Es un palet. A veces me confunden las siluetas, eh. El otro bot está que se rusheá todo, eh. Está en la china y está que se rusheá todo. Me quiero subir también al tranvía de aquí. Ahí está. Lo ven, chicos. Lo ven, lo ven al fondo. Es el Wuchungus, chicos. Lo pueden ver, lo ven. Lo pueden ver. Está ahí prácticamente parado. O sea, es nítido. O sea, nitidísimo, chicos. No hay manera de confundirse. O sea. Wow. Y cuando te acercas, pasa esto. Desaparece. O sea. Wow. Es curioso. O sea, es un easter egg también muy bonito que no le he visto en ningún video ahorita mismo. Que he visto de todo esto desde los... De este nuevo mapa de Fogton. No he visto ningún video que hable sobre esto. Creo que incluso lo han implementado recién ahorita mismo en la versión china. Y no sé, está genial. Es un easter egg bastante bonito. Que creo que tampoco hay nada más. Poco más que decir, ¿no? Me faltaría meterme el tranvía y ya está. Porque no hay más, este... No, ¿verdad? Al parecer no hay. Ok. Esta máquina estaba medio avanzada. Quiero ir a por el otro bot que está por ahí al fondo. Porque en realidad va a terminar la otra máquina allá y... Los otros ya están a punto de morirse. Fueron atropellados por el tranvía. What the fuck. Muy curioso. En serio, ir de máquina a máquina es una eternidad. Literal. O sea... Tú vas a rescatar a tu compañero... Tú vas a querer rescatar a tu compañero y cuando llegues ya está muerto. O sea... ¿No está por aquí? ¿Está por allá? ¿Está por allá este bot este? Vamos a ir a por él, ¿eh? Esto se rompe. Ahí está. Lo acaban de ver. Se acaba de romper. Se acaba de romper, ¿eh? Se acaba de romper, chicos. Súper osvío, ¿eh? Vamos a buscar al bot, chicos. Que no, este... No creo que decodifique la última máquina. Sinceramente. Si no, tendría que ir a buscar y... Realmente eso no es un plan. Me atrevería a decir que está por ahí arriba, ¿no? Creo que está por arriba, ¿no? Por la última máquina de la izquierda. A ver si conseguimos llegar antes de que la decodifique. Me encantó el mapa, ¿eh? En serio, me encanta bastante. Ok, me chocó contra... Estúpido bot. Te vas a remitir de esto, ¿eh? Ok, aquí estás. Hola. Te cae, te cae. ¿No te cayó, en serio? Falsísimo, ¿eh? Ok, sí, sí, te cayó. Y pues eso, chicos. En realidad, no creo que haya mucho más a decir, ¿verdad? Han tapeado lo que es el... La subida de la escalera este del colegio. Tenemos también lo que es el nuevo easter egg del Wuchang. Que no estaba... Este, en realidad. No recuerdo haberlo visto antes. Así que creo que es nuevo. Y pues eso, no sé. Me encanta. Este lugar tiene algo mágico. Esto va a ser interesante. No, lo quiero agarrar. Suéltate, suéltate. Y pues eso, chicos. Vamos a subirnos al tranvía para acabar con este... Vídeo nos a la vez. Ok, aquí también están los hombres del Wuchang. Se acaban de dar cuenta. A ver si consigo dar vuelta. A ver si es que lo pueden ver. Así. Ahí está. Ah, no, es el mismo lugar, ¿no? Sí, es el mismo lugar. Soy tanto perdido. Es el mismo lugar. Vamos a ver si conseguimos subir nuestra tranvía que quiero subirme. Tengo bastantes ganitas. Pero por dónde viene, no sé. No tengo ni idea. Pero siempre se da una vuelta de la izquierda a la derecha, ¿sí o no? Por aquí va a venir, ¿eh? Fijísimo que viene por aquí. Fijo, fijísimo. Este mapa es gigantesco, chicos. ¿Me puedo meter aquí al portal así? No. Oh, sí me puedo meter así. What the fuck? Me puedo meter así, ¿eh? O sea, eso está muy roto, ¿eh? Que te puedes meter tacheando, o sea... O la superviviente es la sustonía. Al cazador no. El cazador pasa directamente. Ok, eso está interesante. Vamos a ver si encontramos el... ...tranvía que no sé por dónde viene. No lo veo venir. Ok, ya viene, chicos. Vamos a seguirlo y nos vamos a subir a él. Para acabar con el videíto, chicos. Detente, detente. Estúpido trampía, detente, que me quiero subir. Ok, gracias. A ver si conseguimos subirnos a tiempo. Súbete. Súbete, no te vayas sin mí. No te vayas sin mí. Súbete. Ok, no subimos, chicos. No subimos. Es interesante, ¿eh? Y pues eso, chicos. Estendremos dejando por aquí hasta el día de hoy. Ojalá que les haya gustado. No se olviden de dejar su like, su comentario. Y suscribirse si no lo están para más contenido. De Identity por el canal. Hasta la próxima. Chau, chau. Oh, tremendo boyblock. No puedo hacer aquí, ¿eh? Tremendo boyblock. El plan dealts. étaient muy bonito, y si usted está acá. Chau, chau. 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 Gracias.